Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y estoy de vuelta con todos vosotros con algo muy especial. Una modificación de Mass Effect para el Star Wars Battlefront 2. Como tal hago un vídeo para esta sección de Universo Battlefront, pero quiero que sepáis que tenéis más contenido incluso de esta modificación en Battlefront ESP. Vuestro canal dedicado a Star Wars en general y a Battlefront en particular. Pues bien, tenemos Geth, tenemos la Alianza de Sistemas. Voy a jugar con la Alianza de Sistemas que me cae terriblemente bien. Y bueno, pues como comenté allá en Battlefront ESP con mis primeras impresiones, me ha encantado esta modificación y yo he jugado bien poco a Mass Effect. Jugué al primer Mass Effect y el resto de Mass Effect, digamos que, bueno, pues me vi las cinemáticas y poco más. Pero podéis estar viendo los mapas y todo. Es, vamos, auténticamente impresionante. Lo que pasa es que tenéis alguna mezclita de algo de Star Wars en parte de los mapas. Fijaos que incluso las torretas, incluso, os ponen las de Mass Effect impresionante. Las armas, los efectos, las voces, todo. Es genial. No tenéis primera persona, pero eso supongo que, pues, aumenta la sensación, ¿no? De que estéis en el universo de Mass Effect. Entonces, esta modificación en verdad se compone de dos modificaciones. Tenéis Mass Effect Unification, que es la, digamos, la modificación que te mete esta era a estos lados. Tenéis hasta cuatro facciones con las que jugar. Y luego tenéis el Sol Map Pack. Es un mapa que te mete, pues, mapas de todo el Sistema Solar. Bueno, entonces, si os bajáis las dos modificaciones y las instaláis, os dejo tutorial en la descripción, os dejo links en la descripción de cada una de las dos movidas. Pues, podéis jugar en plan con el universo de Star Wars en estos mapas de Mass Effect. Podéis jugar con Mass Effect en los mapas tradicionales del Battlefront 2. O podéis jugar, pues, Mass Effect en los mapas de Mass Effect. Entonces, fijaos incluso los símbolos de las facciones que están cambiados. Me encanta. Entonces, qué sé yo, me ha enamorado, me ha enamorado. Porque, además, si algo tiene de malo el Battlefront 2 es que, además, podríamos decir que se está volviendo viejo. O sea, ya han pasado más de diez años. Los gráficos empiezan a doler un poco. Pero estos modelos de Mass Effect están muy bien conseguidos. O sea, me encantan. Lo dicho, sonidos, interfaz, de todo. Pero, en verdad, la modificación nos cambia hasta la interfaz del propio menú de selección de partidas. Entonces, muere, cabrón. Ahí vienes, que me estaba disparando este pavo. Entonces, es puro amor, es puro amor. Vamos a ir a este puesto de combate. Vamos a ver si lo guumiamos. Fijaos. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Está para likearlo. Bueno, pues, en fin. Ya os digo que tengo intención de subir más de esta movida a Battlefront SP. Cuidado. Hostia puta. Pero quería enseñaroslo también aquí en Major ZGaming porque pensaba que merecía verdaderamente la pena. Entonces, todos estos poderes que también tenéis en Mass Effect, pues aquí también los tenéis. Cambian dependiendo de qué tipo de unidad lleves. Nos quedan por aquí. Nova. Vamos a por este. Vale. Luego el pool. ¿Vais a ver esto? Ja, ja. Qué guapo. Shockwave. Venga, dale caña. Toma. A pastar. ¡No! Me ha matado. O sea, eso sí. No veáis cómo se muere en esta modificación. Impresionante. ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Vale. Bueno, vamos a jugar como Shepard. Que veo que me habían dado la opción de jugar como el héroe. Ahí está. Y salimos como él. No os creáis que está tan cheto. O sea, en realidad es como si fuera un soldado mejorado, ¿vale? Sí, se nota. Pero cuidadito. Porque os pueden meter unas hostias importantes, ¿eh? Ahí va eso. Vale, genial. Toma. Madre mía. Luego combate cuerpo a cuerpo tendrá, ¿no? Ahí está. Omniblade. ¿Dónde tenemos enemigos? Para probarlo. Ahí mismo. Cuidado. Que va uno que pasa que lleva escopeta o tal. Vale. A por este, a por este. Me encanta luego la animación de venir por... Por aquí pegar la voltereta, ¿no? Toma, hostia. Toma por culo. Fijaos. Es que... Creo que os debe de estar enamorando porque... Mass Effect es una saga que ha caído muy bien. Yo digo que yo no me la he jugado al completo, pero... Me cae muy bien. O sea, gráficamente, el estilo, me encanta la historia, me encanta. O sea, a pesar de ese final con diferentes colores de esos rayos... Bueno, ya me entenderéis los que habréis visto ese ending. Pues... Es que... Es que está bien. Encima... Además, yo creo que a muchos fans de Star Wars les encanta Mass Effect. Entonces... A mí me encanta Star Wars. Tengo muchos seguidores que les encanta Star Wars. Entonces creo que realmente os va a molar ver todo esto. O sea, en poco tiempo, porque es una saga bien joven, se ha ganado un espacio en nuestros corazones. A ver, por aquí... ¿Todo bien? ¿Vale? ¿O qué más tenemos? Heavy Concussion. ¿Vale? Granadas. Luego, las granadas. Si le tiráis las granadas, vais a ver que tienen un... Un rollito bastante guapo de... Ahí está. Se ven bastante bien. Toma, cabrón. Ahí está. Fijaos, fijaos. O sea, vemos el aviso. Vuelve un montón. Bueno, un montón. Ven aquí. Ven con papi. ¡No! Se me escapa. Se me escapa. Ahí está. ¡Madre mía, Capitán Sephard! ¿Cómo la está liando, chaval? ¡Hala, hala! Que me frungen, eh. Que me frungen. Granada, granada. Ahí va esa. Me van a reventar, sin embargo... ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Con el Capitán Sephard se ha retirado. Fijaos. O sea, me encanta todo el cambio de interfaz y tal. O sea, es Battlefront 2, pero tú no notas que estás en el Battlefront 2. Es un mazo de curioso. Luego el francotirador mete muchísimo daño, pero dispara realmente, realmente lento. O sea, mete más daño que en el Battlefront 2 un francotirador normal, pero dispara todavía más lento. Entonces es un poco coñazo. Pero bueno, tiene un arma secundaria que sí que está bastante bien. Así que vamos a por ello. Vale, ahí está. Encantador, eh. Vamos a correr, insensato. ¡Hala, hala, hala! ¡Lo que ha soltado ese pavo! Vale, ahí está. Bien, genial. ¡Hala, hala, hala! Vale, vale, vale. Bien, ahí estamos. ¡Hasta la operación de la base 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 de la base! ¡Hostia, cuidado! Bien. ¡Granadas! ¡Atozón! ¡Lol! Se apretaba rápido, ¿no? Venga, invisibilidad. No, me han rebezado. Luego, lo que no tenéis son lanzamisites y cosas así, como en el típicas así, en plan de Battlefront, pero no lo vais a notar, no lo vais a echar en falta. El ingeniero tampoco está mal. Vamos con él. Me encantan los mensajitos, o sea, ¿cómo te hablan los oficiales? O sea, en plan... Voces oficiales de Mass Effect. Vale, ahí va eso. ¡Vamos allá! ¡Bien, ahora! ¡No, coño! Pero, pero, tío... O sea, es que estos pavos lo que saltan, madre mía. ¡Vamos allá, marines! ¡Vamos allá! ¡Hala, a pastar! ¡Hala, ya está! Es que, realmente, estos no sé de dónde coño salen. No sé si es que es al morir nuestros soldados que aparecen esos otros, o qué demonios, pero... O si es una tercera facción del mapa. Vale. Incinidate. ¡No! Joder, se me ha escapado. Muele, cabrón. Madre mía, chaval, lo que duraba ese pavo. Luego, además, también a los humanos es a los que mejor entiendo en cuestión de comportamiento y armas. Lo cual es perfectamente normal. Sucede así en todos los mundos de ciencia ficción. ¡Venga, ahí está! ¡Toma! ¡Zasca! ¡Wow! ¡Pero, qué cojones, tío! ¡Deja de saltar! ¡Madre de Dios! ¡Vaya locura! ¡Aquí, se ha cerrado en el perimetro! La alianza se ha perdido por el COD. No hay nada inevitable sobre la victoria, incluso por las fuerzas de desesperación. Vale, lo hemos conseguido. Y debo de suponer que estas cajitas, pues bueno, son la nueva apariencia del droide médico y del droide de municiones del Battlefront 2. Es una caja de salud y una caja de munición. Sencillo y para toda la familia. O sea, es una de las mejores modificaciones para el Battlefront 2 y todavía la siguen desarrollando. O sea, de hecho, es bastante reciente. ¿Quieren meterle campaña? O sea, es impresionante. ¡Aquí, se ha cerrado en nuestro perimetro! ¡Puede de mover! ¡Ahí va eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mete de caña a ver la pistola! ¡Ah, dispara por ráfagas! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hostia! Me han reventado. Me han reventado. A ver si voy a necesitar a... Voy a necesitar a Sheffar al final otra vez. ¡No! ¡Critical Mission Failure! ¿Pero por qué? Bueno, pues no lo hemos conseguido. No hemos conseguido defender la luna aquí cerca de la Tierra. Pero espero que os haya encantado. O sea, Mass Effect Unification. Así que metedle un buen likeazo, dejadme un buen comentario. Suscribiros a Battlefront SP si no lo estabais ya. Y nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!